El contato, ya estamos desde Viña del Mar. ¿Es el modelo que está haciendo deporte? Sí, po. Es el modelo que está haciendo deporte. Eso, mira. ¿Cómo estás, chiquillo? Se le nota, se le nota. Le crecieron los glúteos, todo. ¿Cómo estamos, chiquillo? Buenos días. Bueno, Brenda, ¿cómo le ha ido? Acá estamos de nuevo desde la feria costumbrista. Oiga, revolucionó usted ahí la feria con su despacho el martes. Nos empezaron a seguir todos, todos viendo los despachos de la Brenda. Así que, ¿cómo está ahí, Brenda, en la feria? Bien ahí, haciendo campaña por Plaza TV, porque mientras más seguidores, mejor. Qué buena, qué buena, Brenda. Oiga, ¿cómo está todo hoy día? Día jueves, se ve más gente, parece que está llegando más público ahí a la feria. Sí, hay harta más gente. También estamos con solcito ahora, hace poquito salió, entonces estamos ahí. Oiga, ¿cómo les fue con la lluvia noche en Amazoná? ¿Estaban con el tolvo? No, nada, 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 nada. Sí, es que igual el equipo que organizó la feria fueron bien precavidos y contrataron un tolvo que era impermeable, entonces no hubo ningún problema. Qué bueno, qué bueno. Me alegro que no les pasó nada entonces. Sí, pues, así que ahí estamos. Oye, yo les quiero mostrar ahora... Sí, pues vamos a hacer el recorrido de los emprendedores que nos faltaron el otro día. Oye, sí, porque quedaron todos entusiasmados. Y empezaron poniendo sentimientos porque no lo había mostrado. Sí, va a ir a mostrar a todos. Recordar esto, está en 14 Norte, Plaza Bernardo Higgin, ahí en el lado del mall, en un costadito del mall, la plaza principal ahí que está, así que todos invitados para allá, Brandita. Si mal no recuerdo, te quedaste en la parte de la cerveza. ¿En la hidromiel? Sí, en la hidromiel. Sí. Y acá, me falta este de acá, que es un emprendimiento de delantales. Miren qué lindos los delantales que tienen. Oye, de veras, parecen vestidos. Yo soy el rey de la parrilla, ¿qué tal? Ah, sí. Miren esos de ahí, hay unos para niños también, de dinosaurios. Oye, pero parecen vestidos, son súper lindos. Sí. Miren qué lindo el de arriba ese, que es como de jeans reutilizado. Reutilizado, como el que vimos la otra vez en el canal, ¿se acuerdan para el segmento Pienso en Verde? Sí, pues de reutilización. De reutilización. De uno parecido. Y ahí tenemos gorros también de cocina, están súper bien surtidos. Taller y costura se llama. ¿Y cuál es su red social? Háganos un poquito su emprendimiento. Nuestro, bueno, nuestro emprendimiento es de, como lo dice, taller y costura. Tenemos muchas cositas, si ustedes ven ahí, tenemos delantales, capas de niños, todo hecho a mano por mi señora, que es la que hace todas esas cositas. Y todo lo alcance para todos los amigos que nos vengan a visitar acá a la feria. Eso, de parte de Plaza Matinal. Plaza Matinal. ¿Cuáles son las redes sociales? Taller y costura y también tenemos también sublimación. Ya, perfecto. Eso. Listo, muchas gracias. Bueno, bonito, bonito lo que hacen ahí. Vamos, entonces, seguimos recorriendo. Taller y costura. Miren acá, un artesano de madera. Miren, qué bonito. Mira, tablas, trompo. Miren. Oye, Brenda, ¿te puedo ver un favor? Miren esos contenedores de vela. Dime. ¿Le podéis preguntar bien el Instagram al amigo de los delantales? Me devuelvo para el Instagram de los delantales. Acá tienen un flyer igual, miren. Ya. Ahí está. Taller y costura. Taller y costura. Y ahí está el WhatsApp de contacto también. Turas. Ya, para acá. Ahí lo encontramos, Brenda. Aquí ya siguiendo los amigos. Listo, vamos. Taller y costura. Ahí tenemos más seguidores ahí de Plaza TV. Así que ahí estamos viendo ahora el emprendimiento en madera. Sí, este es todo en maderas nativas recicladas. Bueno. Muy en la línea. Sí, pues ahí está. Maderas nativas recicladas de Raulí, Mañío, Laurel, Avellano, Castaño, Lingue y Coihue. Ahí vienen trabajando con esa madera ahí de los árboles nativos. Miren, qué bonito. Miren, ahí tenemos platos, tenemos cosas para hacer picoteo que también ahí están buenas. Miren, este es para el vino. Justo que estábamos hablando de vino, mira qué bonito. Qué buen regalo sería ese. Muy ad hoc. Sí, sería súper buen regalo. Ahora, además, es ideal esto, por ejemplo, para la sal, por los asados. Mira, qué bonito eso. Ahí están los trompos para jugar. Ahí los patecitos para el pebre. El trompo y el emboque. También están los trompos. Y el emboque. Sí. ¿Eso es bueno para el emboque, Pablito? Sí, o algo se hace. La vuelta doble me cuesta así. La vuelta doble es la difícil. Ya está el emprendedor que es un poco tímido, pero igual lo vamos a mostrar para que se vea. Ahí. Eso. Apoyémoslo, apoyémoslo. Ahí es emprendimiento. ¿Cómo así? ¿Tienen redes? ¿Tienen redes sociales usted? ¿Sí? No puede hablar. Bueno, ¿tienen redes sociales? Tienen redes sociales, pero no están acá y el emprendedor le gana la timidez. Ah, ok. El Instagram dice que lo pueden buscar como Maderas del Bosque. Maderas del Bosque. Súper bonito. Sí, a ver si ahí lo podemos encontrar. Siguiente emprendimiento. Miren qué lindo. Deditos pinchados. Deditos pinchados. Mira qué bonito. Está nuestra amiga ahí. Miren qué linda. Oh, mira ahí tenemos una mujer mapuche. Miren qué belleza. El principito. El principito con el zorro. Oh, el don Ramón. ¿Sí? Miren el don Ramón. Sí. Tienen unos gnomos también. Un duendecito para la buena suerte. Para poner a... Miren unos búhos. Súper lindo. Miren esos de ahí. Está bonito. La Virgen María ahí. Ay, tiene como un pequeño pincel. Tipo telar. Ahí está el principito con el zorro. Y esos de ahí, las haditas de atrás. Las haditas. Miren las haditas. ¿Cómo se llama ese emprendimiento? Qué linda. Dedos pinchados. Buenos días, cuéntame de su emprendimiento. Buenos días. Bueno, yo trabajo con lana de oveja y harta creatividad. ¿Cuál es su Instagram? Deditos pinchados 2022. Ahí estamos enfocando también el Instagram. Deditos pinchados 2022. Ya, la estamos enfocando. Igual me encuentran. Ya. Por Deditos pinchados. Perfecto. En Facebook también como Deditos pinchados. Muy bonito el emprendimiento. Vamos entonces ahora para acá. Hola, buenos días. Estamos haciendo un despacho en vivo para Plaza TV. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes comentarnos un poco de tu emprendimiento? Hola, este emprendimiento se llama Leviatán y lo que hacemos es salir a la naturaleza, fotografiamos los animales a todas las más maravillosas flores y faunas que tenemos acá en Chile y hacemos diseño y estampamos productos para que todo el mundo los pueda conocer y acercarnos de forma a la naturaleza a todas las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos elementos locales que son, por ejemplo, flores del Parque Natural Gómez Carreño que está acá en Viña del Más y que tiene muchas flores nativas. En ese parque hay zorros pulpeos, hay cururos, hay muchas cosas muy lindas y de esa forma nosotros buscamos acercar a la gente a todo lo que está aquí en nuestro país, así bien cerquita. Todos los productos incluyen una ficha para que las personas puedan conocer mejor a los productos, saber dotar a los bichos que son los protagonistas de cada diseño. Tenemos culpitos chilenos también, tenemos muestras de plancton que nosotros analizamos en miroscopio, que son parte de la base de toda la vía que tenemos en el mar. Las cuatro especies de pingüinos que viven acá en la Antártida chilena, en la península antártica chilena. Aves de humedad, que es un diseño que estrenamos acá en la feria y que son aves que en este momento se pueden encontrar en la humedad de Conconia y en la humedad de Mantagua, que fue justamente donde nosotros hicimos la fotografía de estos animales. ¿Y son endémicas de acá? Sí, son endémicas, muchas son endémicas de Chile, endémicas significa que solamente la encontramos acá en el país y otras tienen distribución latinoamericana o Argentina y Chile, por ejemplo la garza cuca se encuentra en casi toda Latinoamérica. Pero el cierre de colores es endémico, está aquí en Chile y no está en ninguna otra parte. Entonces es súper importante que como chilenos los podamos rescatar y podamos hacernos parte, ¿cierto?, de este patrimonio hermoso que tenemos y de irlo conociendo más, pues eventualmente uno protege solamente lo que conoce, ¿cierto?, si tenemos que conocer. Perfecto. ¿Cuáles son sus redes? Tremendo trabajo. Las redes sociales, vamos a ver. ¿Redes sociales? Leviathan.explora son nuestras redes sociales y nuestra página web es Leviathan.store.cl ¿Puedes repetir de nuevo el Instagram? Leviathan.explora es nuestro Instagram y en TikTok también estamos. Y la página web, Leviathan.store.cl Perfecto, muchas gracias. Hoy es súper bonito, de hecho ya es como un material o un tipo de entrevista que nos encantaría tener acá en el matinal. Si quieren después les paso el contacto para que hablen y nos inviten al matinal. Para hacer deporte, esas botellitas son súper buenas. Para ir al gimnasio. Bueno, acá hay uno que no voy a interrumpir porque están en venta, pero se llama El Ajito. Ajo Negro. Tienen distintos tipos de macerados en ajo negro, con cibulet, con orégano, con jengibre, con romero, merken ahumado, púrcuma. ¡Muy rico! Muy, muy rico. Ajo Negro ahí, chilote. Sí, bien bonito. De hecho hicimos un macerado con ajo negro y miel acá con él y así que... Ajo chilote. Ajo chilote, perdón. Y miel con él. Miren esto que es puro oficio. Está guasapeando ahí la amiga. Miren, cerámica. ¡Ay, qué bonito! Miren qué lindo es ese set. ¡Qué bonito! Y los cucharones. ¡Oh, qué bueno! Miren ahí los saleros, cosa más linda, ese huevo como estilo Fabergé, pero en cerámica. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Hay un adorno de meses. Súper, súper lindo. Para adornar la casita. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede comentar un poco su emprendimiento, por favor? Sí, claro. Bueno, yo hago... Estas cosas son en cerámica, esmaltadas, ya. Por lo tanto, se hacen a través de moldes y después se llevan a cocimientos en los hornos. Ya, después de eso se pintan, ¿no es cierto?, en distintas técnicas. Esmalte sobre esmalte o puede ser en cuerda seca también, ya. Y puedes utilizar todos los especieros, todas las vajillas. Las puedes utilizar con líquidos calientes o fríos o también las puedes utilizar con comidas frías o calientes. Las puedes llevar al refrigerador, puedes calentarlas en microondas, ya. Y con eso, digamos, tienes una vajilla, digamos, a tu gusto, bonita, decorativa, etc. Yo tengo, o sea, solamente Instagram, ya. En Instagram yo ahí publico todos los trabajos y la gente me llama, digamos, el Instagram es cerámicas, ya, con ese final, guión bajo, L-U-X. Perfecto, muchas gracias. Que tenga buen día. Ya. Seguimos acá con otro emprendimiento. Este es uno de mis emprendimientos favoritos también. Puedas cositas ricas por acá, chiquillos. A ver. Miren. Brownies, rollitos de canela, facturitas. Galletones de avena. Miren, palambre. La perdición ahí, la perdición. Esas barritas. Miren, las barritas vegan. Oh. Miren qué lindas. Alpajores, de todos los sabores y colores. Crema de cajú, crema avellana, maracuyá, nutella. Qué rico. Crema de almendras, crema de nuez. Bombones veganos también tienen. Las trufas. Oh, la trufa. Ahí. Cuatro gambitas. Ellas tienen otros bombones también. Buenos precios además. Los cuchuflis, miren a Luca. O sea, para todos los bolsillos. A Luca el paquete, mira. Barritas de miel. De cuatro cuchuflis. A 400 pesos. Las barritas de miel con sabor. Son buenas. Son súper ricas y útiles. Buenos días. Cuéntenos de su prendimiento, por favor. Hola, qué tal. Buen día para todos, todas. Bueno, principalmente nos enfocamos en la pastelería y chocolatería vegana y para diabéticos. Y bueno, igual está el lado aquí arriba, un poco tradicional. Así que tenemos todo tipo de paladares. Con stevia, lulosa, maltitol, azúcar rubia, negra, blanca. Así que. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Así que los invitamos aquí para que se vengan a dar su vuelta. Bueno, estamos hasta hoy, hasta el último día. Pero igual está nuestro Instagram ahí. Si nos quieren seguir. Ya, vamos a mostrar el Instagram. Hay cualquier cosita. Hacemos delivery. Así que ningún problema. Nos pueden contactar. Y la pan. Y aquí estamos disponibles para atenderlos. Oye, yo debo decir que yo siempre compro este, el pan de masa madre. Y los rollitos de canela son infantables. Son ricos, los rollitos de canela. Son muy ricos. Canela, sí. Oye, miren, tienen 11 años con este emprendimiento. 11 años, mira. No, si llevan mucho tiempo. Deben ser de los precursores de toda esta pastelería vegana. Todo lo que está ahora muy en boca. Pero hace 10, 11 años no era mucho. Así que qué buen trabajo ahí del amigo. Se valora ahí que venga. Bueno, este puesto ya lo hablábamos ayer. Así que vamos a pasar al siguiente. Ese no lo conoce nadie. El modelo del deporte. El modelo ando por ahí escondido. No es que está atendiendo. Está siendo estocada. Está haciendo... Está haciendo estocada las planchas. Miren este de acá. Esto es trabajo en resina epóxica. Ahí tienen unos porta incienso. Que en forma de la mano de Fátima. De Fátima. Manito de Fátima. Oh, qué lindo es ese. Miren qué lindo acá. Las hojitas. Los cactus. Miren qué cosa más linda. Miren acá. Me gustó la manito. Crochet para las que son buenas para tejer. Miren esta acá. Las manoplas. Sí, manoplas. Nunca está de más. Ante cualquier cosa. Tiene una manopla. Ante cualquier cosa. Un poquito de protección. Tienen aritos de distinto tipo. Aritos de todos los colores. Sí, tienen hartas cositas. Los llaveros también tradicionales. Tienen así como con letras también. Es un trabajo súper súper lindo. Cuéntanos un poquito de tu emprendimiento, por favor. Bueno, consiste en la elaboración artesanal de artesanías en resina epóxica. Hacemos un poquito de todo. Desde llaveros, aritos, dijes, colgantes. Argentina, parece. Más adelante vamos a empezar a hacer cuadros de mar. Uruguaya. Uy, sí. Enseguida se ve. Así que bueno, contenta, feliz con mi emprendimiento. Que para mí es una terapia. Más que un emprendimiento. Mirá qué buena esa palabra. Y bueno, todo se puede encapsular resina. En resina se puede encapsular leche materna, pelito, cómbligo. Cuerdón umbilical. Sí, sí, sí. Todo. Así que muchas ideas surgen también de los clientes. Así que invitarlos, loto.resina en Instagram. Que es la red más social que uso. En este caso. Ahí está también loto.resina. Sí. Una consulta y para los que, por ejemplo, tienen loto.resina. Y para los que tienen, por ejemplo, un animalito que falleció. Y quieren preservar el pelito, también se puede. Mirá, justamente hoy va a venir una chica que me va a traer el pelito de un conejo. Que quería mucho y lo vamos a encapsular en un dijecito. Lo quiere llevar con ella. Sí, sí. Así que ese tipo de trabajo también lo hacemos. ¿Te pueden contactar directamente? Directamente. Exacto. Todo por el DM. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa opción? Ahí pueden encapsular un poquito del pelo de la mascota que a lo mejor ya falleció. Si de repente quieren encapsular pelito, el primer corte del bebé, por ejemplo. No es malo. Es una súper buena opción. Para tener ahí para toda la vida después. Sí. Para la eternidad mantener ahí. Eso sí que bonito también. Y de la amiga, entonces. ¿Qué era? ¿Argentina o Uruguaya? Sí. Argentina. Argentina, ¿eh? Mira, internacional la feria. Euforia ahí. Y acá... Como la serie que había. Euforia Chocolatería. Oh, no. Como la serie. Esperemos que los chocolates no sean como la serie. Eso sí. No, vi la serie. Yo la vi. ¿Sí? Solo vi que estuvo bien de moda. Media distorsional la serie. Oye, qué rico. Hola, buenos días. Cuéntanos un poco tu emprendimiento y muéstran un poquito tus productos también, por favor. Mira, nosotros somos Uforia Chocolatería, somos taca de viña. Tenemos una línea vegana, 15% cacao. Tenemos una línea sin azúcar, que es la de acá, que es 60% cacao. Estamos estrenando un producto libre de gluten, que es el de acá. Y ya el resto es tradicional goloso. Ahí hay variedad de alfajores, barquillos, paletitas, kpop, alfajores mutantes, cuatro capas, triple manjar. Y ya por el costado de allá, tú puedes ver todo lo que es personalizado. Ya, porque es lo que nosotros vendemos a través de la página. Regalos personalizados, donde las personas pueden escoger la portada, un mensaje, agregarle fotos. Ahora estamos con estos. Aquí la gente ya puede ponerle el mensaje que quiera, según la ocasión. ¿Y qué valores manejan más o menos antes? Por ejemplo, acá los alfajores, desde 8.50 para arriba. Y en las cajas de regalos, desde 5.000 pueden llevar un regalo súper lindo. Y además con el diseño que quieran. ¿Instagram? Sí, Euphoria Chocolatería. En Instagram, tal cual. De hecho, Euphoria Chocolatería nos seguía, así que los queremos tener acá en el matinal. Con mayor razón los queremos. También les voy a pasar el dato. Dicen que sigues a Plaza TV, así que quieren invitarte también al matinal. Sí, qué divertido. Qué bueno. Muchas gracias. Grande nuestra seguidora y seguidores. Gracias a ustedes, estamos acá, así que qué bonito ahí que nos sigan. Agradecemos eso. Ya vamos a llegar a... Miren este, Sabores, Lo Hidalgo. Miren estos Sabores, Lo Hidalgo. Aquí sale, sale de mar. Sales con sabores, sales con el pimiento, finas hierbas, miren estos de acá, los molinillos con sal, con distintos sabores, finas hierbas, italiana, ajo pimentón, ajo romero, jengibre, limón, qué rica combinación. Sí, miren estos morteros de sal. Ay, qué bonito. Y las tablas de sal también, miren, ahora, especial, para la época de las parrillas. Las tablas de sal, sí. Qué bonito, mira. Oye, ¿cuánto sale la tablita de sal, Brenda? Buenos días. ¿Cuánto sale la tablita de sal? Esa tabla cuesta 30, viene con la placa de metal y con la placa de sal. ¿Y con respecto a los precios de los otros productos? Mira, los molinillos, lo que ya mostraste, eso, cuestan 3.500 cada uno y están en una promoción de 3 por 10.000, por si quieren llevar variedad ahí para los asaitos. Ya. Perfecto. Súper bueno. Pimientas veo también que tienen, mix de pimienta. Sí, ahí hay harta variedad, están en todas las formas en las que se puede ver, como en las que van, ¿cómo se llama esto? En su proceso de maduración. Y ahí cada uno tiene sus distintos precios. También tenemos otros implementos como pimentero a pila, descorchadores a pila también, y los pimenteros normales de madera o rayadores. ¿Y redes sociales tienen? Sí, mira, en Instagram puedes buscar Sabores Lo Hidalgo y aparecen al tiro, todos juntos. Sabores Lo Hidalgo. Sabores Lo Hidalgo. Buscarlo en redes sociales. Al tiro, siguiendo Plaza TV, inmediatamente Sabores Hidalgo. Muy bien. Miren, esta de acá, puras cositas ricas, chiquillos, por acá. Oh, el fruto seco y dulcecito, o las comitas. No, no, saquen eso de acá, por favor. Miren, las comitas. Primero hablamos de copete con Héctor, ahora azúcar. Miren, ¿se acuerdan de esto? Los que eran como los tipo unberries. Sí, los cranberries. Sí, los cranberries, esos que te dejaban la boca roja y los dedos rojos. Clásico de color. Pero eran ricos, po. Sí. Hola, buen día, cuéntanos un poco de tu emprendimiento. Este es el emprendimiento de un amigo. Mi nombre es Richard y estoy atendiendo el stand de mi amigo. Se caracteriza por productos veganos, en el cual, por ejemplo, es pan vegano full integral, que tenemos acá, de kilo, a 2.500. También contamos con productos de medio kilo también, avena integral, galletas de avena integral, y metamos con gran variedad de frutos secos y a un precio muy, muy accesible. ¿Redes sociales tienen? Sí, cuyen-beck, cuyen-beck, lo puedes encontrar a través de Instagram. Ya, beck de veganos. Sí, exactamente. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Veo harto emprendimiento de veganos. Miren, qué cosa más rica. Sí, sí, es que ahora se consume mucho. Es muy favorable, porque antes no había nada, así que ahora tenemos gran variedad para la gente vegana, vegetariana. Para los que tenemos dieta de ese estilo, agradecemos mucho que ahora haya variedad. Sí, porque antes no había nada, así que se agradece. Mira, ahí tenemos joyas con Valentina Alquinta. Valentina Alquinta, ¿qué tal? Ahí miren esos aros hermosos que tiene ahí. Todo hecho a mano. Un homenaje al gato Alquinta, ahora que me acordé. Ex vocalista de Los Jaibas ahí, que falleció en Coquimbo, así que aguante Los Jaibas. Aguante Los Jaibas. ¿Ahora qué? ¿Se puede pagar mi tarjeta? ¿Sí? ¿Se puede pagar? ¿Son parientes? ¿Sí? ¿Somos parientes? Mira, son parientes con El Gato Alquinta, ve. Son parientes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora ella está atendiendo, así que voy a volver a ella para preguntarle un poquito más después. No, 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 como que uno Alquinta lo asocia al gato y no sé qué otro apellido Alquinta, no, porque deben haber, pero... Son lentes, chao. Mira, matecito. Miren este emprendimiento acá, mates, miren, para el Terete. Todos los futbolistas con mate ayer o no, no, andaban con el... Miren qué lindo esos termos. Tal de la Uber, con... A los Chewaldo, ve a los Chewaldo que anda con mate. Ese anda con el mate de River. Le mandamos saludos al suelo. Ahí, miren, los mates de acá. Con la lluvia los salvo. Oye, qué lindo eso. Sí, súper lindo. Míralos acá con condoritos. Bueno, me gustó los mateiros. Y estos de acá, miren, tienen de distintos diseños. Tienen bombillas también de metal. Ahí esos mates que son más pequeñitos, que son más temáticos. La hierba mate también. Un montón, miren todas las variedades que hay. Mira, toda la variedad que tienen. CBC, CBSS, es la más conocida argentina. Hasta hierba 100% orgánica. Tienen chiquillos por acá, ojo ahí. Mira. Miren, también tienen estos de acá. A ver, el emprendimiento de al lado. Ya, sí. Esos vestidos son de ellos. Están bonitos. Van a salir a bailar el 18. Sí, pregúntame cómo se llama. Buenos días, cuéntenos de su emprendimiento, por favor. Bueno, felizmente aquí. Esta oportunidad que nos da la municipalidad para trabajar aquí, en esta feria, feliz y contenta porque ha sido un éxito. Y de emprendimiento tengo ya ocho años con emprendimiento. Tengo variedad de hierbas, bombillas y mates para nuestros clientes. Y a todo gusto. ¿Desde el Perú? ¿Vienen los mates? Desde 3.500. ¿Desde 3.500 a Nadella? Sí. ¿Te respeto? ¿Me preguntan si vosotros? Ecuador. Ah, de Ecuador. De Ecuador, mira. Tenemos Argentina, ecuatoriana, está internacional la feria. Saludos. Saludos a Ecuador entonces. ¿Tiene redes sociales? Sí, tiene redes sociales. Variedad K y K. Variedad K de kilo y K de kilo. Variedad K y K. Hay. ¿K y K? Y K y K. Sí, exactamente. Qué buen emprendimiento. Y mate. Un mate que también los mates están bien de moda en Chile. Ya no es solo los argentinos. Los chilenos estamos tomando harto mate. Así que buen emprendimiento. Este va a ser uno de los puestos favoritos de la Clau porque es para mascotas. Todo lo que es para mascotitas. Para perritos y gatitos. Miren qué lindos los vestidos. Ay, los trajecitos. Y miren para huacito también. Ay, para Toby. Ay, para qué. Sí, para el Toby y la Lulú. Y la Lulú. Hacen la pareja ahí. Para que vayan a pelear. Hola, buen día. ¿Nos puede contar un poco de su emprendimiento, por favor? Bueno, ya pueden por sus propios ojos mirar, pues, todo lo que tenemos acá para la casa. Ah, ya. Dice que por nuestros propios ojos podemos mirar. Ok. Estamos bien. Ok. Sigamos de largo. Tienen un gorrito andino. Muy, muy bonito el emprendimiento también. Entonces, hay cosas para mascotas dentro de la feria. Sí, y acá también. Igual tienen vestidos de chinita, para adultos, para niñas. Próxima semana. Tienen que hacer más lindas. Sí, y por próxima semana se vienen todos los actos escolares. Todos los eventos escolares, así que vayan a la feria y la Torce Norte. Sí o sí van a encontrar ahí por si necesitan que su hija o hijo vaya ahí disfrazado. Bueno, no sé su emprendimiento, por favor. Mi hija tiene una página, Sofielu, Creaciones 7 en Instagram, para que nos visiten y nos vean. Ella hace todo este tipo de cosas. Los vestidos, todos los fabricamos nosotros. ¿Puedes repetir de nuevo en la red social? Sofielu, Creaciones 7 en Instagram. Ya, Sofielu, Creaciones 7. Sí, este es el logo que va a aparecer. Y este es el logo que aparece. ¿Cuándo lo hago? Ahí síganos, ahí pueden mandar a hacer todo, se hacen a pedido y todo esto es fabricación nuestra. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, gracias. Y por acá también tenemos sabores a casa. Más cositas ricas. Más dulcecito. Más dulcecito. Miren las manzanas confitadas. Sí, hoy las manzanas confitadas han sido un éxito. Yo siempre en mi puesto paso viendo gente que baja comiendo manzanita confita. Hola, ¿nos puedes contar un poco tu emprendimiento? Sí, la confita es un clásico. Sí, o sea, uno como puede ver son como dulce en general, manzanas confitadas, palomitas. De todo un poco, la verdad. ¿A cuánto tienes las manzanitas confitadas? A mil pesos. A mil. Miren, súper conveniente, chiquillos. Y el maní confitado, ¿a cuánto está? El maní confitado está a 400 cada uno y 3 por mil. ¿Qué tal? 3 por mil, chiquillos. Baratito. ¿Y redes sociales tienes? Sí, o sea, estamos en como el Rincón de la Ale o el Sabores a Casa. Perfecto. Ahí sale como el Rincón de la Ale o como Sabores a Casa. Mira la guaguita. Sí. Oh, qué un clásico eso. Un clásico, las guaguitas. Sí, qué rica. Y las malvas, miren. Oh, malvita, choc, malva, choc. Malva. Ahí está la tarjetita de presentación. Ah, ya. Rincón de la Ale. Y por acá tenemos azúcar, terapia floral. Todo lo que es medicina natural, guateritos terapéuticos. Estos que son ataditos para poderse ahumar en la casa. Estas velitas de acá, miren qué linda la presentación. Ahí tiene elixiris de cuarzo rosado, flores de Bach y flores de California, infusiones terapéuticas por acá. Flores de California nunca, ¿he escuchado eso? También es un tipo de flor. Es que hay distintos tipos de sistemas de flores. Las de Bach son las más conocidas. Sí. Pero hay de otras más. Incluso está la canción de Eva, la canción de Adán, que son flores especializadas en los arquetipos de hombre y mujer. Hola. ¿Nos puedes contar un poco de tu emprendimiento, por favor? Sí. Bueno, zucaterapia floral es una línea de productos terapéuticos a base de aceites vegetales, aceites esenciales puros, orgánicos. Y combino con algún sistema floral, que es como para mí la estructura, pero también puede ser California, Jordi, que es un español que también trabaja con flores, Boots también, y mezclo también hierbitas medicinales y trato ahí de complementar todo un poquito para potenciar el efecto. O sea, todo lo que sea medicina de la tierra. Tal cual. Vamos a pasar el dato también que aquí la amiga también se llama Cristi y ella también hace saumaciones. Ella es saumadora, noble, noble oficio. Trabaja con la energía y el saumero. Muchas gracias, comadritas, también. Las hicieron amigas, parece. Oye, no, que comadritas nos decimos entre las que somos saumadoras. Eso, saluda a todas las saumadoras. Ahí, esto de acá arriba. Oh, qué linda, son chaquetas. Miren qué lindas las intervenciones. Sí. Precios de las taquetas, por favor. Las taquetas, 40 las tejidas y 30 las con la intervención de los bordados. Upcycling ahí en las taquetas también. Ah, bueno. Qué lindo. Sí. Necesitamos de esas clavos. Muy, muy bonito todo. Necesitamos de eso para salir de noche. Sí, y acá el último emprendimiento que quedaba, que era este, que es el que me faltó mostrar de ayer, que el emprendedor no está, pero también son delantales. Claro, tienen como está seguido. Miren ese que dice, se viene el 18 con asado y copete. Confección local. A celebrar se ha dicho. Eso. Claro, confección local. Y también tienen los, estos tipos calcentecitos que son como con monitos. Winnie the Pooh. En eso, el Cookie Monster. Para los que son más otakus también, ahí, de Naruto, Itachi, Venom, Roco, un clásico Roco. Sí, un clásico Roco. Ay, Ricky Morty, bueno, también está ahí, Piccola de Imaku. Qué bueno estos calcetines. Tienen que lindo esos de ahí. Están malas, esos calcetines. Están súper buenos los calcetines. Y ahí también tienen unas gorritas. Claro. Aquí dice, ah, ya, Lucky Cat Accesorios. Así se llama el emprendimiento. Lucky Cat. Sí, el gato suertudo. Sí, bonito ese emprendimiento ahí porque mucho color. De repente tiene la primavera, así que hay que salir con esos calcetines en primavera. Ahora, ¿qué hace? Va a hacer calor. Mira eso también, figurita ahí. Miren este de acá. Este es Austral Toro. Ah, ¿sabes lo que es Lucky? Eso que tú ves abajo, Brendita, porque me metí en su Instagram. Sí. Son cofias clínicas y accesorios. Ah, mira. Ellos hacen personalizado. Súper buen trabajo entonces para todos los que trabajan en el área de salud. Y de, bueno, de comida también, po. En la cocina. Oye, qué lindo eso. Miren qué lindos los de acá. Sí. También inspiración Selknam. Sí. La familia que hay acá, muy así como motivo navideño. Pesebre ahora para Navidad. Para comprar ahí, para antes de, está bonito. Miren los de acá, los tipos telar. Oh, de vera, qué bonito. Ese de Frida, Carlos. Frida, sí. Ah, bueno. El árbol ahí. Austral Toro. Instagram es Austral Toro. Y también ahí estoy enfocando el WhatsApp de contacto. Buena. Austral Toro entonces con esas bonitas, bonitas trabajos que realizan ahí. Bien personalizada. Hola. Buena amiga. Está como trabajando ahí. Hola. ¿No puedes contar de tu proyecto? ¿Hace cuánto lo estás ejecutando? ¿Cómo fue que entraste a este mundo del fieltro? Hace como cuatro años. Estaba viviendo en el sur. Y ahí me interesé por los telares, la lana, el crochet igual. Los amigurumis. Y después el vellón. Así que empecé a hacer cursos de trabajo en fieltro abujado. Ya. ¿Nos puedes comentar un poco de los precios de tus productos? Bueno, acá tengo los llaveritos o colgantes para las mochilas, la cartera o el celular. Ya. Acá igual con el celular puede ser. Los tengo 1500. Y no sé, las ovejitas acá. A 3000. No me la prefieren. Qué bonita. Bueno, pues acá también veo uno que está a la 3000 también. ¿Los qué? Los Selknam. Los Selknam. Están, ese está a 6000. ¿Ya? Sí. Ese a 7. ¿Este de acá? Igual, es el mismo que este. Ah, ya. 6 y 7 lucas. Buen precio. Hace entre 6 y 7 lucas. Bonito regalo ahí para entregar ahí. O adorno de la casa. Sí, bonito regalo distinto. ¿Haces regalos personalizados? Sí, también me hacen encargos de familia, he hecho familias de telar. ¿Sí? Con también aplicación de vellón. O si no, figuritas. Ya. Listo. Muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, y esos serían los emprendedores de esta tremenda férias. Oye, muchas gracias, Brenda. Causó sensación tu contacto del otro día. Lo subieron los emprendedores a redes sociales. Hay varios que vamos a tener acá en el matinal. Así que, inclusive la gente de la municipalidad también lo destacó. Sí, así que mandarle saludos a Viviana. Tú hablaste, de hecho, con el representante de la Dirección de Desarrollo Económico de Viña, Gabriel Rojas, si no me equivoco. Sergio Rojas. Sergio Rojas, Sergio Rojas. Sergio Rojas. Así que le mandamos también saludos por esta gran iniciativa que hizo la municipalidad en Viña del Mar. Recordar, Plaza Bernardo Gil, ahí al lado del mall, 14 Norte. Vaya, porque es una feria costumbrista muy buena hasta las 8 de la noche. Están hasta el próximo jueves 15. Así que, todo invitado, Brenda. Sí. Sí, recordar que esta primera semana que termina hoy, comienza los primeros, perdón, termina el primer ciclo. Y desde mañana comienza un segundo ciclo con nuevos emprendedores hasta el 15 de septiembre. Ya. Así que si usted vio en pantalla algo que le llamó la atención, tiene hoy hasta las 8 de la noche para venir a buscar el regalito, lo que le llamó la atención. Claro, si no, en los Instagram, en los Instagram hemos dado los Instagram de todos los emprendedores. Así que ahí también se pueden buscar, usted le escribe si no puede ir hoy día a la feria. Pero lo importante es apoyar a las emprendedoras, emprendedores, compre el comercio local, compre ahí con la gente que se la está jugando. Así que también empieza en verde, hay que ir también, Brenda, la gente y para que los siga. También, los dejamos invitados. Lo más importante, el emprendimiento número uno de plaza. Sí, pues se agradece. Bueno, de todas maneras, lo que más queríamos era mostrar los emprendimientos. Sí, excelente. Y lo importante es la asociatividad y apoyarse entre emprendedores. Ya, pues Brenda, le pasaste. Saludos a Pablo también, al deportista. Ya, pues chiquillos. Oye, nos vemos. Bueno, nos vemos el sábado en vino al puerto. ¡Epa! Nos vemos el sábado en vino al puerto. ¡Epa! Cuidado con tirarse ahí al muerdo de balón, chiquero. Con respeto, con respeto. Sí, no, no. No es para tanto tampoco. Con mesura. Ya, que bendita. Muchas gracias. Chao. Chao, Pablo. Ya, chiquillos. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Chao, chao. Recuerde, Feria Costumbista en 14 Norte, Clau, Plaza Bernardo, Fín, hasta hoy día. Entre 13 y 14 Norte. Una parte de los emprendedores. Más de 40 emprendedores. Mañana se suman más, así que vaya, vaya, porque...